¡Giblin, vamos a ir a la mano! ¡Mira, mira, mira! ¡Giblin, mira! ¡Viva, vaya! Mira, yo. Tú y yo. Tú y yo. Mira. Puedes que estabas bañando porque mi piel estaba peor. Peor. Sí, Leo. Mira, mira, Leo. Leo y Leo. Vamos a ver. ¡Mira, Leo! ¡Mira, Katy! ¡Oh, mira! ¡Mi mamá me dio mi abrazo! ¡Inferior! ¡Inferior! ¡Mira, mira, mira! ¡Punto! ¡Oh, mira! ¡Otra foto de este dedo! ¡No puede! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Aguai! Vamos a ver esta coja fría. Ya vemos esta. O vemos esta. Vamos a ver dónde. Esa no. Ya vemos esta. Vamos a esta. Sienta, ¿te acuerdas? Vamos a ir a ver. Vamos a ver. Oye. No hay mucho esfuerzo. Aquí está un. Mira. Una piscina. Estaba nadando. Tú solito, tú solito. Ah, sí, yo solito. Me cago en la luz. Va a ver el agua y se relojó. ¿Ves? Y te caíste. ¿Por qué te caíste? ¿Por qué te caíste, hermano? Porque yo tenía un bebé. Y te caíste. Sí. ¿Dónde está el bebé? Aquí. Aquí. La foto. Sí. Está ahí. Sí. Sí. Vamos a ver. 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 Oye, oye. Piro, Piro. ¡Gimilín! Piro, Piro. ¡Gimilín! ¡Gimilín! ¡Suscríbete al canal!